En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, oremos. Te damos gracias a Dios, Padre Todopoderoso, por este Adviento que nos invita a despertar el alma. Concédenos la gracia de poder estar siempre atento, velando, esperándote. Señor, ayúdanos a creer, a confiar en Ti. Por eso, invocamos Tu Santo Nombre cantando. Señor, ayúdanos a creer, a confiar en Ti. Señor, ayúdanos a creer, a confiar en Ti. Señor, ayúdanos a creer, a confiar en Ti. La paz de la tierra. Mi hermano, hoy no es un aviento más. Hoy no estamos llamados a decir, es lo mismo de todos los años. Hoy el Señor, como tu Creador y mi Creador, viene a despertarnos, viene a ayudarnos, viene a ubicarnos, viene a moverte un poco. ¿Cómo? Este es un tiempo litúrgico muy fuerte, uno de los más fuertes de la Iglesia Católica. Porque el Señor, como tu Padre y mi Padre, ha venido a ver cómo estás en este tiempo. ¿Cuáles son tus idolatrías? Dios te ha dicho que te ama todo el año. ¿Y cuál ha sido tu respuesta? Este tiempo es un tiempo de combate, porque estamos esperando la venida del Señor, la segunda venida de Jesucristo. Este es un tiempo litúrgico donde todas las lecturas, los salmos, todo, habla de la segunda venida del Señor. Que tú y yo esperamos, que puede ser en este tiempo, o puede ser el momento de tu muerte o de mi muerte. Ya hemos vivido hace muy pocos días el paso de la muerte a la vida de nuestro Catequista, de la Nación, de Pino. Y puede pasar, probablemente contigo o conmigo, que este sea tu último adviento. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo se encuentra hoy este hombre que el Señor eligió para que cumpla una misión? Este es un tiempo en que la Iglesia te invita a entrar en una humildad. A que te ajustes, a que seas justo y que te ajustes a la vida que el Señor te ha dado. Que no revienes a la vida que tienes. Ya sabes, Señor, que por todo este tiempo, el demonio te busca, te ha buscado, quizás ya te ha catequizado, te ha hecho meter miedo. Y por ese miedo que tienes a la muerte, estás hoy esclavo del demonio, que te dice que no debes sufrir. Que te dice que sufrir es comenzar a morir. Y por el temor que tiene el hombre a la muerte, seas esclavo del demonio. Por eso estás viendo, es importante, hoy para ti. Es un tiempo en que la Iglesia te invita a rezar, te invita a plantearte. ¿Por qué te escandalizas en tu sufrimiento? Y el Señor que te ama, viene a ayudarte. A ver, te dice un momentito. A ver, esos sufrimientos que tú tienes hoy, esos, no sé cuáles sean los tuyos. Que tu esposo se ha ido de casa, que tienes un niño enfermo, qué sé yo, que te han botado el trabajo, cuando te pagan los gustos. Esos sufrimientos son parte de una liturgia, son sagrados. Son creados por Dios para ti, para tu conversión. Porque en este tiempo de adviento, el Señor quiere dejar en tu corazón un deseo de encontrarte con el Señor. De encontrarte con el Señor. Porque el Señor te está pastoreando a través del Señor Jesucristo, en una comunidad. Te está ayudando para que puedas entrar con confianza en la muerte del día, incluso en la muerte física. Y no te escandalices, y no reniegues, y no murmures, para que tu corazón se prepara a un encuentro final con el Señor, que es la vida eterna. Una vida inmortal. Donde el hombre ya no vivirá con esta carne que se enferma, esta carne que no sirve para una vida eterna, o una vida inmortal. Por eso es importante que tu estés abierto con la vida, estés disfrutando de que el Señor no se ha quedado sentado en tu sillón, esperando que tú te revuelques en tu sufrimiento. No, hermano, el Señor ha venido a decirte, yo soy tu padre. ¿Por qué razón? Todo lo que tú tienes, crees que tú lo has conseguido. Tus hijos, tu trabajo, tu conocimiento. ¿Por qué tú crees? ¿Quién te ha dicho eso? Yo soy el que lo cree. ¿Por qué te has apoderado de eso? ¿Por qué tú vives una vida tan chiquita, tan egoísta? Y el Señor te quiere abrir el cielo. Te quiere ayudar a ver que estás llamada a una vida plena. Aquí esta comunidad en la que tú te encuentras es un regalo de Dios. Ya lo verás más adelante. Ya lo escucharás. Por eso, hermano, está viento en que el Señor sabe. ¿Cómo estás? ¿Cómo has venido? Te quiere ayudar para que tú salgas contento, salgas con alegría, que eres un hijo predilento. Porque te va a hablar al corazón. Te va a hablar con firmeza. ¿Dónde estás? ¿Tras qué ídolos estás? Si yo soy el Señor. El Creador de todo. Porque tú estás aquí, hermano. Es porque tú estás reconciliado con Dios. ¿Y por qué estás reconciliado con Dios? Porque te envió Jesucristo, que con su sangre, pago todos tus pecados en la cruz. ¿Y por qué te alejas de Jesucristo? ¿Por qué te alejas de la cruz? ¿Por qué te alejas de la comunidad? ¿Por qué te alejas de los hermanos? ¿Qué pasa? ¿A quién estás escuchando? Entonces, el Señor nos va a ayudar a todos. Comenzando por mí. Andar en este tiempo, seriamente. Porque no es cualquier tiempo. Es un tiempo en que tu corazón, que está inclinado a las cosas que te ofrece el mundo, a las angustias del mundo, al tener, al poder, al ser, el Señor te va a aclarar, te va a ayudar. Así que, hermano, antes de continuar, el Centro Neocantecmenal me ha dado un documento para hacer las presentaciones. Porque no es una, digamos, siempre lo vi, es importante saber quiénes estamos. Hay unos hermanos que no estarán porque el Señor ha permitido que no estén ya. Otros hermanos que no han venido por cosas propias y otros hermanos que que han fallecido por posiblemente. Es importante saber que esta es una asamblea cristiana. Estamos llamados a conocer quiénes somos. Entonces, no ha podido venir nuestro, el parroco de la parroquia de la señora la Fuenzanta. Entonces, vamos, han venido unos cuantos hermanos de la parroquia de la Fuenzanta, de la primera comunión de la parroquia de la Fuenzanta. Pónganse de pie. Su responsable es Ovaldo y María. Démosle un aplauso, por favor. Esta comunión es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y a continuación, vamos a presentar a todas las comunidades. Al final, hacemos un solo aplauso. Responsable de la segunda comunidad, Carlos Martín y Susana. La segunda comunidad tiene los carismas está el padre Hugo Barretto, equipo itinerante de la Nación. El padre Mario Vera, cuantitor de la parroquia de San Antonio y Benito en Düsseldorf, en Alemania. Y Alberto Lucero, misión en casa y convivencia de la patria. Los hermanos de la segunda comunidad, se pueden ponerle pie. Un aplauso a todos los hermanos. La tercera comunidad, la tercera comunidad, por favor, pónganse de pie, los hermanos que tengan. Vamos con talítas. Bien. Esta comunidad tiene los siguientes carismas. El padre Ricardo Ruiz, que está dedicado en la Catedral Santelena, Sor Benedetta de la Cruz Monasterio Monte Fiascone en Italia, David Silva, diácono de Seminario en Paraguay y con una ordenación para abril 18 en Asunción. Y hace pocos días nos hemos enterado que la hija de una hermana de nuestra comunidad, esta hija se llamaba María Pielina, ha tomado los hábitos perpetuos en el convento de las hermanas de Calival en Perú. Esta comunidad, esta hermana, María Pielina y sus padres llegaron a Camino con mucha dificultad, con muchos problemas, pero su madre nunca dejó de caminar. No que tengo tres hijos y otro en camino y no voy a la convivencia. no que estoy cansada. La madre se llama Vanessa nunca, nunca puso obstáculos para caminar y era salmista además y mientras salmoteaba con el pie derecho movía movía el el Moisés del niño y no dejaba de caminar. Y esta niña en medio de sufrimiento de su familia ha visto ser notado con el Señor. Ha caminado donde ellos están residiendo en Estados Unidos. Se ha graduado en Nueva York en una de las nuevas universidades y ya graduada sintió el llamado del Señor. vamos a la cuarta comunidad en la cuarta comunidad los responsables son Dennis y Jennifer que están aquí presentes no están los siguientes carismas el padre Alfredo García bárroco del Señor de la Buena Esperanza Rafael y Natalia Matiasi Misión Agentes en Manipresa España pónganse en pie los hermanos de la cuarta que estén presentes un aplauso a los demás responsables de la quinta comunidad Mario y Ana Matilón los carismas son los siguientes Noemi Matiasi Chica y Misión en Osaka Japón Juan Andrés Roba Seminario Redentor y Marta de Esmeraldas pónganse en pie hermanos por favor de esta comunidad de Alguien Un aplauso Sexta comunidad responsable Jorge y Nancy Sánchez pónganse en pie la comunidad Mi hermano un aplauso Séptima comunidad responsable Carlos Alvino y Sandra Madriguez pónganse de pie por favor los hermanos de esa comunidad no importa si se uno bien un aplauso responsable de la octava comunidad y Beto yato hay hermanos de la octava comunidad pónganse en pie un aplauso a sus hermanos responsable de la novena comunidad Manuel y Jacqueline pónganse en pie de esta comunidad un aplauso a sus hermanos responsables de la décima comunidad Eli y Sara Ricaute de pie los hermanos de esta comunidad un aplauso a sus hermanos responsable de la décima primera comunidad Juan Vicente y Priscila Sosa de pie en la comunidad un aplauso a sus hermanos responsable de la décima segunda comunidad Sisto y Mercedes Rodríguez de pie toda la comunidad de presente un aplauso a sus hermanos responsable de la décima tercera comunidad Andrés y Paulina Cornejo están presentes de pie toda la comunidad un aplauso responsable responsable de la décima tercera comunidad Andrés y Paulina Cornejo no estás perdón así es de verdad responsable de la décima cuarta comunidad Luis y Daisy Mujer de pie toda la comunidad bien ¿hay algún hermano que no ha sido mencionado alguien presente aquí en la asamblea que no ha sido mencionado? ¿perdón? así bien este servicio lo vamos a llevar Walter y Carmen pon de pie el padre Carlos Quint de Parro con nuestra parroquia Carlos Martín pon de pie Carlos Martín y Pedro y todos sus servidores bien no es tan fácil que y Marcelo porque hay un video de toda la casa y todos están enfermos entonces no es que se queden en casa bien continuamos no es que Yo quería decir una sobrepino que son importantes porque muchos podemos decir pero ¿cómo Señor? Este hombre que ha llegado toda su vida la evangelización ¿cómo morir de esta forma? En esta situación tan angustiosa hay un error que el mundo nos mete esa es la forma que el Señor lo estaba amando esa es la forma como el Señor ha querido que pase a la eternidad cuidado podemos pensar pero ¿cómo puede ser posible? y morir así ha morido ha muerto como un hijo de Dios si ustedes han escuchado las últimas palabras de Él son una bendición y esa bendición debe quedar en nuestro corazón no estaba escandalizado el sufrimiento no estaba escandalizado su vejez y estaba en el servicio dando la vida por eso que estas palabras que les estoy indicando nos ayuden a escuchar que tengan el oído abierto hoy de noche importante que escuchen bien ahora vamos a hacer este canto pero a mí me gustaría antes de hacer este canto que yo cuando lo estaba leyendo y preparando un poco para poder transmitirlo me ha sorprendido una parte del canto que dice ve que se nos envía un cordero para satisfacer gratuitamente nuestras deudas vayamos a ir con lágrimas y damosle todos perdón a mí me al escuchar estas palabras me llena de me llena de humildad y me llena de de amor de Dios porque veo que yo no soy merecedor de esto ¿cómo un hombre puede morir por mí? yo le invito a que se hagan esta pregunta ¿cómo puedo morir por ti? no cuando tú eras cuando lo amabas y cuando estabas bien con él no murió por ti cuando tú eras su enemigo cuando tú le escupías cuando tú estabas pecando ahí ahí el Señor te amaba y esto me recordaba las catequesis iniciales cuando se nos decía este amor es gratuito el Señor ha dado su vida por ti gratis por amor a ti no porque te lo merezcas sino para demostrar que el amor de Dios es infinito que no tenemos una pequeña idea del amor de Dios Dios ha dado a su Hijo Único Jesucristo por ti y por mí gratuitamente y después dice vayamos a ir con lágrimas es como que tú tengas una deuda muy grande muy grande imagínate un número muy grande muy alto y de repente y tú estás viendo que esa persona te cobra ese dinero te cobra ese dinero y hasta llegas a odiar a esa persona y de repente esa persona viene a ti y te dice no me debes nada imagínate la humillación que uno sentiría lo que lo estabas insultando y estabas aquí luchando por esa deuda sufriendo y de repente dices no me ves nada claro la humillación después vas a él pidiéndole perdón con lágrimas humillada de que ese que es más que tú que tú pensabas que era menos que tú entonces yo les invito a hacer este canto a escucharlo y a cantarlo como lo que es es un canto muy particular dice yo le canto esta balada una balada tú le dedicas a una balada a una chica que te gusta no sé es algo romántico entonces nosotros le dedicamos este canto al señor como un acto de amor una balada entonces mejor no me voy a aparecer una voz reza reza disipa con sus ojos la oscuridad lejos en el sueño de sus ojos brilla ya levántese el alma entorpecida y deje de arrastrarse por el suelo amanece una nueva estrella que se nos envía un cordero para satisfacer gratuitamente nuestras deudas vayamos a él con lágrimas pidamosle todos perdón para que cuando aparezca glorioso en su segunda venida y llene el mundo de espanto él nos proteja por eso yo le canto esta balada al padre al hijo y al espíritu que ellos vivan a ver por eso yo le canto esta balada al padre al hijo y al espíritu que ellos vivan amén hoy el señor les trae un regalo con motivo de este aviento de estas fiestas de navidad de este nuevo año Kiko ha creído conveniente ha hecho un dibujo un dibujo muy expresivo donde se encuentra San Juan Bautista y nuestro señor representado por una oveja y la ovejita tiene la cruz en el centro de la cabeza y más abajo se encuentra el niño de Jesús con otra ovejita que se destruye eso soy yo este detalle de amor que ha tenido Kiko que le ha inspirado del señor quiere que te lo lleves a la casa entre otras cosas por lo importante que recuerdes que estamos siguiendo al siervo y a ver el evangelio la buena noticia del siervo y a ver no estamos siguiendo un lobo no estamos siguiendo a un animal rabioso estamos siguiendo el amor y la humildad por eso yo te invito que escuches la lectura que se va a proclamar con mucha atención que te dejes vanir por la lectura porque esta lectura son las palabras de un catequista aquel que escucha a veces yo no hablo con los catequistas porque el catequista es un pecador o no qué sé y no quieres hablar con tu catequista y reniegas en tu catequista y nunca aparece el catequista con el otro decido y no me conté y tú no sabes cómo reza ese catequista por ti estas palabras son de amor con ese sentimiento te invito a escuchar del epístola a los colosenses pablo apóstol de cristo jesús por voluntad de dios y timoteo el hermano a los santos de colosas hermanos fieles en cristo gracias a vosotros y paz de parte de dios nuestro padre damos gracias y cesar a dios padre de nuestro señor jesucristo por vosotros en nuestras oraciones al tener noticias de vuestra fe en cristo jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad el evangelio que llegó hasta vosotros el cual fructifica y crece entre vosotros lo mismo que en todo el mundo desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de dios en la verdad tal como los enseñó epafras nuestro querido consiervo y fiel ministro de cristo en lugar nuestro y nos informó también de vuestro amor en el espíritu por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual para que procedáis de una manera digna del señor agradándole en todo fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de dios fortalecidos con toda fuerza según el poder de su gloria para ser constante y pacientes en todo dando con alegría gracias al padre que os quiso capaz de participar en la herencia de los santos en la luz él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo querido en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra las visibles y las invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él existe con anterioridad ante todo y todo tiene en él su consistencia él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos para que sea él el primero en todo pues dios tuvo a bien hacer recedir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos y a vosotros que en otro tiempo eras extraño y enemigos por vuestro pensamiento y malas obras os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne para presentar santos e inmaculados e irrefrencibles delante de él con tal que permanezcan sólidamente cimentados en la fe firmes e inconmovibles en la esperanza del evangelio que oíste que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del que yo Pablo he llegado a ser ministro ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo a invitarme en favor de su cuerpo que es la iglesia de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a ustedes y para dar cumplimiento a la palabra de Dios al misterio escondido desde siglo y generaciones y manifestar ahora a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en ustedes la esperanza de la gloria al cual nosotros anunciamos amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría a fin de presentarnos a todos perfectos en Cristo por esto precisamente mi afán luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en palabra de Dios que actúa de Dios bueno hermanos acabamos de escuchar una carta del apóstol Pablo y todos Cristo y lo ha llamado a que anuncie su amor y él se convierte y es lo que San Pablo está haciendo al fundar iglesias comunidades en Roma en Antioquía y en todo el Mediterráneo entonces entonces por eso vemos las cartas a los Efesos a los Corintios a los Gálatas cartas del apóstol Pablo y Pablo ha sido un escogido es importante hermanos que lo que él dice que él no vive sino es el Señor el que vive en él porque él ha dejado que este amor lo invada y el Señor lo ha escogido y es importante también que nosotros conozcamos de donde venimos que nos conozcamos a nuestros mayores en la fe a este pueblo escogido a este pueblo que ha estado cuatrocientos años en la esclavitud trabajando pisando el lodo la paja para hacer los ladrillos un trabajo durísimo y el Señor ha visto a este pueblo abatido acongojado ha hecho convertido en esclavos y el Señor ha escuchado su clamor y el Señor escoge también a alguien para que guíe a este pueblo y lo llama Moisés en el monte Sinaí y Moisés ve que ardía una zarza que no se consumía y el Señor le dice que se quite sus sandalias porque es un terreno santo y le dice que vaya y pida al faraón que deje salir a su pueblo para que vayas a llorar la paz en el desierto y Moisés le dice yo no sé hablar señor yo soy tartamudo y el Señor le dice pidele ayuda a tu hermano a Arón y Moisés lo hace todos conocemos lo que ocurre después y el faraón no ha querido liberar a este pueblo y el Señor lo libera lo hace pasar por estas aguas les abre el mar pero desde las si tú no tienes fe podrías pensar el mar se abrió porque hubieron vientos con suertes bajó el nivel y en algunas partes se podía caminar se podía pasar el Señor no actuó no lo salvó tú podrías uno podría pensar así y es más la ciencia trata algunos han tratado de demostrar eso pero el Señor ha permitido que este pueblo pase y que llegue al desierto para conocer lo que había en el corazón de este pueblo lo que había en el corazón en nuestro corazón que es de donde sale el odio el rencor la murmuración y este pueblo va a murmurar Moisés ¿por qué nos has traído hasta acá? con estos soles nos falta agua no tenemos que comer estamos hartos de de esta comida de este maná y este pueblo murmura en su corazón y se agotina y lo llama a Moisés y le dice mira habla con el Señor porque si tú no intercedes nosotros no nos vamos a mover y quieren matar a Moisés Moisés clama al Señor y el Señor le dice que toque con la vara la roca que le abre la roca y Moisés estaba enfadado con su pueblo y Moisés coge la vara y le pega muy fuerte la roca y brota agua mucha agua y el Señor le dice ¿por qué me has pegado a la roca? yo no te he dicho que le pegue tú has hecho eso porque tú estás juzgando a tu pueblo te has creído mejor y eso es importante porque a nosotros también nos ocurre cuando nos ocurre en la comunidad tú juzgas al responsable al responsable al salmista porque hace esto porque no hace puedes juzgar a tu esposo a tu esposa juzgas a tus hijos porque no son como tú quieres juzgas a tu suegra a tus padres porque no eran como tú querías y esto es importante porque esta palabra nos llama a nosotros a lo contrario a ver que nosotros lo que tenemos es un regalo es una gracia que si tú no te consideras el último en tu comunidad si tú no te consideras el peor no vas a poder dejar que este amor entre en ti porque tú siempre estarás juzgando siempre estarás murmurando y la murmuración destruye destruye la comunidad los juicios destruyen destruyen los hogares porque la paz no entra y Moisés el Señor le habla fuerte por esa razón a Moisés porque le dice tú te has creído más que tu pueblo y por eso no entrarás a la tierra prometida y ustedes saben que Moisés y los de su generación no entraron no pisaron la tierra prometida sino los hijos de los que fueron liberados no pudo ver Moisés en la tierra prometida porque se creyó mejor que el Señor el Señor también te llama como Moisés también a ti en donde estás en donde estés a que puedas anunciar este amor en tu casa en tu colegio en tu trabajo que puedas dejar que este amor que puedas ver que este amor es el que te ha dado la vida es el que te llama a la conversión por eso en este tiempo también te advierto se lo empieza es un tiempo fuerte litúrgicamente como ha dicho Pedro es un tiempo de clamar nos llama a que podamos pasar por estos mares que el mundo nos ofrece un amor que está por encima del Black Friday del Silver Monday y de lo que el mundo nos quiere mostrar como que llegando ahí es donde tú consigues la felicidad y el Señor te quiere mostrar que si tú te ves pecador si te ves necesitado si te ves humilde Él te salva Él puede actuar en tu vida Él puede hacer la obra que quiere que nosotros no tenemos la más mínima idea de este amor tenemos apenas unos reflejos nosotros de lo que este amor puede hacer en nosotros que puede cambiar el mundo y esta preocupación del apóstol esta preocupación del Señor por nuestra conversión en este tiempo se manifiesta también a través de los acontecimientos hermanos de tu vida de tus hechos como Pedro ha hablado de Pino de Pino y de Pina que ha dado su vida por la realización en nuestro país más de 40 años y que gracias a eso estamos reunidos aquí esta noche que han anunciado este amor dejando sus comodidades nosotros también como mi esposa mañana se cumplió un mes de la muerte de mi suegro el de Padre Antro de Carmen y yo algunas veces en algunas catequeses de una comunidad de inicio que inició este año yo les decía que mi suegro varias veces se cayó al piso se caía muchas veces había una señora que la cuidaba y a veces estaba hasta media hora en el piso y no se podía levantar y lo habíamos ido a recoger varias veces con mi esposa y yo decía así como he ayudado a levantar a mi suegro el Señor me ha levantado a mí me levanta me recoge del piso y me da la mano para que me levante me ha levantado y nos sigue levantando y hemos podido ver la muerte también de mi suegro prácticamente de cerca hemos estado el último día con él cuidándole las últimas semanas y yo veo que esto nos ha venido realmente de un creernos que es el Señor el que da la vida sin tener temor sino pidiéndole y clamándole clamándole que actúe en nosotros que podamos tener entrañas de misericordia que podamos tener el corazón también contrito y humillado para clamar y para pedir y dejar que este amor que este llamado también que nos hace el Señor como le ha hecho a Colesés nos mueva y nos permita caminar en la dirección que Él tiene que nos permita caminar hacia nuestra salvación y ver que la vida es efímera y que Él es el dueño de la vida y que nosotros no podemos cambiar nada de lo que ocurre a nuestro alrededor sino es el Señor el que lleva la historia y que podamos ver esta historia como este pueblo que ha sido llevado por el desierto para ver el corazón que tenía ver la disposición ver de que eran capaces porque nosotros no nos conocemos no sabemos de que somos capaces cuando tienes idas cuando tenemos enojo Él es capaz de matar Moisés mató fue criminal también y el Señor lo perdonó y lo llamó San Pablo perseguía a los cristianos y la pidaba también a los cristianos y un santo estaba pidiendo para la conversión de Él y y se dio la conversión de Sauros de Tarza y es importante ser hermanos porque en este tiempo nos llama también a orar a clamarle al Señor y aprovechar este tiempo de de adviento que es hasta el 17 de diciembre y luego vienen los días la novena de Navidad a que lo vivamos de una manera diferente nos está llamando el Señor a que pidamos a que rezamos a que podamos clamar por todos por nuestras familias por nuestro país por el mundo que se está muriendo para que podamos ver que la vida dejándonos invadir por este amor es una vida diferente es una vida plena y que la felicidad verdadera es el encuentro con el resucitado con el que nos con el que ha muerto por nosotros vamos a hacer este canto viene ese canto y en el Señor destino de la fe está el frío y el frío de tu fe viene el Señor destino de la fe está destino y el frío así está firme el orbeño vacila la santidad es el adorno de tu casa tu trono está firme desde siempre desde siempre tu eres Señor que el Señor que el Señor es la que está vestido y el Señor de tu fe que el Señor es la que está vestido y el Señor de tu fe aquel aquel que nos que nos libró de todos los pecados aquel aquel que nos amó que nos ha hecho sacerdotes de su reino a besito de su reino hacer funeral juicio llena 后 gestión de su reino está expedido y sentimiento de su reino Él viene en las nubes y todos le verán También aquellos que le he traspasado Todos los reyes y pueblos de la tierra Se lamentarán, se lamentarán A él, 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 a él A él, a él, a él, a él, a él, a él Mi hermanos, hay mucho que contarles Pero estaba escuchando yo este salmo Hay una parte que me ha hecho reflexionar en este momento Y dice Viene en las nubes y todos le verán También aquellos que le traspasaron Todos los reyes y pueblos de la tierra se lamentarán Se lamentarán En una de las últimas convivencias que tuvimos con Pino Se abrió un evangelio Perdón, un epístolo a la sala Y la epístola comenzó con dos palabras muy fuertes Atrevidos y arrogantes Esos somos hermanos Tú y yo Atrevidos y arrogantes Y no estamos a la expectativa que venga el Señor Porque vivimos con un miedo terrible por él Sinceramente Sinceramente Yo el primero Sinceramente Y la gracia no se No se lleva a efecto Porque no creemos Que viene el Señor Tal vez te puedes contar el momento En que ni tiempo tendrás de reconciliarte con tu vida Con tu historia Con tu vida En orden de tus cosas Porque no vives esperando al Señor No vivimos esperando la venida del Señor Creemos que se va a durar mucho tiempo Y nosotros tenemos que hacer nuestro plan Siempre nuestro plan Que por supuesto no son los planes de Dios Y ahí vienen los sufrimientos Y ahí ve a la comunidad mal Y a veces toma a tu esposo mal Por eso es un tiempo precioso Que nos regala la iglesia Para rezar Pero ¿por qué rezar? Dice Juan Pablo II Que los santos Son pecadores Que no se han vencido Y que insisten Y que son constantes Yo te invito a eso Que en este adviento Le pidas al Señor Que te dé constancia Que te dé perseverancia Que tú no entiendes todo Ni yo tampoco Pero los padres de Dios ¿Cómo ponernos en nuestro corazón? En nuestra mente Serían pequeñecerlo a Dios Solo Obedece a la iglesia Obedece a Jesucristo Obedece a tus catequistas Obedece Por eso Pablo Dice una cosa muy importante Que Jesucristo radica la ciencia Y la sabiduría Y tú estás buscando La ciencia Y la sabiduría ¿Dónde? En el trabajo En los masterados Dejando tu casa abandonada Sin atender a tu esposa Tu esposo ¿Y qué más habla? ¿Y qué otro curso más habla? ¿Y qué otra relación más quieres? ¿Dónde está la sabiduría del mal? La iglesia Que es nuestra madre Nos hablas todas las semanas ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Y el Señor ahora En este tiempo Viene concretamente Con más fuerza Muchos dicen ¡Ay! Que los acontecimientos Que vienen al viento ¡Ay! Por eso Te invitamos a rezar Ahora la iglesia Tiene un tiempo precioso Para que reces Para que te levantes Te levantes En la madrugada Reces al Señor Le clames Al Señor Le grites al Señor Señor Jesús Tente de mí Que soy un pecador ¿O tú crees Que tienes todavía Un certificado De buena conducta? ¿O tú te crees Todavía que eres bueno? No somos buenos No somos buenos Somos pecadores Somos pecadores Grítale al Señor Señor ayúdame Ayúdame Señor Que no puedo No puedo con mi vida Ven Que esta venida Sea para mí Me quiero encontrar Contigo Con este amor ¿Cómo dices que me amas? Ayúdame a entender Yo me acuerdo Que en una prevención Que estuve En el seminario De Brasilia Y yo decía Al rector de la universidad ¿Y qué es esto De ser catequista? No entiendo Y él me decía Viendo mi vanidad Hijo Reza Reza ¿Dónde has visto? ¿Cómo me ha visto este hombre? ¿Cómo me ha visto este hombre? Pobre hombre Reza Solo reza Y si tú no puedes rezar Y si a ti no te naces rezar Si no te sientes las ganas de rezar Pide a la Virgen que te ayude Reza a la Virgen María Madre Ayúdame Ayúdame Que no puedo No entiendo este amor No puedo amar a Jesucristo Digo que amo a Dios Pero Jesucristo Que no es el presidente de la cruz No puedo amar Reza el rosario Un rosario Dos rosarios Veinte rosarios Lo que sea Grítale al Señor Que no pase este tiempo en vano Para que puedas amar Porque si tú amas a Cristo Que lo dice San Pablo En una forma Es imagen de Dios Invisible Todo fue creado Por él Este adviento Es para que tú y yo Nos encontremos con Jesucristo Hermano Olvidémonos De ese seudo cristianismo En que queremos ser los primeros Olvidémonos de eso Alguien nos ha engañado Algo que vimos mal Algo pasó Nos caímos ese día Olvidémonos Busquemos este amor Dejémonos invadir Por este amor Y como te decía Si no puedes Si no te naces Pide a la Virgen María La Virgen María Me va a ayudar Ella te puede ayudar A clamar Y ahí entrarás Y te darás cuenta De cómo es tu vida Tendrás En esa meditación 20 minutos 15 minutos No estés pidiendo Como un recetario Recuerda cómo es tu vida Desde que eras Muy chiquito Todo como era Los pecados Los más chiquitos Y anda avanzando Y sigue Con los pecados Y terminarás Dándote cuenta Que eres el peor Y el último De todos En tu comunidad Que tu hermano de comunidad Es el mejor Que tu hermano de comunidad Está por encima de ti Que eres el último Que soy el último De todos En la comunidad Y el peor Que asesinar Envolucrado Contra mi hermano de comunidad Y eso te ayudará Porque tú dirás Que amas a tu hermano de comunidad Pero cuando tu hermano de comunidad Hace algo que no te gusta Te rebelas Lo separas Te aislas de él No quieres salir de tu hermano No quieres ni ir a la comunidad Ese no es el amor De eso Yo te voy a explicar Mi experiencia es esta Bendice a ese hermano de comunidad Porque te hace ver De lo que tú No te quieres ver Que eres un miserable Que no tienes amor Que no eres un hombre agradecido Porque por tus pecados Y mis pecados Deberíamos estar en la cárcel Ese es el sitio En la cárcel Hay un santo Que el Señor le permitió Entrar al infierno En su vida Y le dijo Entra al infierno Y ten paciencia Y este hombre Vio Todo lo que era Todo lo que Realmente su corazón Podía ser Y se Se asustó Y se dio cuenta Que no estaba en el infierno Que no se estaba quemando Y le nació Un agradecimiento Le nació un amor De saber que él No era digno De estar en la iglesia No era digno Estar en una comunidad No era digno De tener Los catequistas Mira Esos catequistas Que tú tienes Tienen una historia De sufrimiento Comenzamos Comenzando por Kiko Carme Padre Mario Una historia De sufrimiento Sobre la cual Tu fe Está Sin estar No digamos Espina y pina No digamos Los catequistas Aquí en la parroquia Que dan la vida Por ti Sus rebelos Sus sufrimientos Que te puedas ver Que no eres digno De este amor Y te puede entrar La humildad Y el agradecimiento Que pueda ver Este adviento Con un corazón Agradecido a Dios Que puedas entrar De este amor Tú no sabes Cómo el Señor Se complace Cuando tú Haces obras De misericordia Cuando tú Sales de ti Cuando tú Haces la vida Por el otro Cuando tú Le pides perdón Al otro A tu padre A tu padre A tus hermanos De comunidad Y ese amor De la comunidad Cuando ese hermano Te toca Yo te invito A que lo bendigas Porque ese hermano Te está ayudando A que entres En la vida eterna A que entres En la muerte Y entrarás En la muerte Porque entrarás En la muerte Y rezarás Y rezarás Y se cumplirá Que el tercer día Lo digo por mí El Señor Te dará Un descanso En el corazón Porque habrás Rezado tanto Por ese hermano Por su familia Por sus hijos Por esos hermanos Que están hechos Sufridos Y quedarás Con el corazón Agradecido Y amarás A ese hermano Ese es el amor De la decisión De la muerte No el amor Del hermano Que te dice Que bonito Que bueno que Vamos por acá Comer A No Ese es el amor Ese es el amor Que tú puedas Reconocer Como San Pablo Le dice A sus hijos En la fe Le dice Ahora me alegro Por los podecimientos Que soporto por vosotros Y completo Lo que falta A las tribulaciones En Cristo En la fe En la fe Eso hizo Vino Vino Tantos desventos Viajando por todo Ecuador Cuarenta años Para que tú Estés sentado aquí Y yo Esté parado aquí Yo te invito A amar a los catequistas Amar a la iglesia Este tiempo Es un tiempo En que Todo lo que tú hagas Tiene que tener como centro Una sola cosa Que te vayas De este Anuncio Piliéndole al Señor Que te hagan Entender Por qué Estás aquí En la iglesia Yo tengo Una experiencia Hace poco Hace unos años Tuve un problema De salud Complejo Y estaba Anonadado Por la enfermedad Y me llamó Un sacerdote Del camino De Colombia Me dice Pedro Pedro La misión La misión No te preocupes Por tu enfermedad La misión Pero Da la vida Y se me acabó Y ya acabó Y me tiraron Ya A obedecer Obedece a la iglesia Que te quiera ayudar Que te haya amado Para que tú Anuncies el amor del libro Somos nosotros Es el alma De la sociedad Escucha hermano Somos el alma De la sociedad Esa parte De la sociedad Que le está diciendo Al mundo No Por ahí no Atento No Ahí te mueves Estamos llamados A evangelizar A tu familia A tus hijos A tus nietos A tus amigos Yo tengo una experiencia Yo tengo una experiencia Y se me ríe siempre Porque yo creo que ya A mí siempre Me cogen los vigilantes Porque me encuentran Hablando con celular Y yo digo Estos vigilantes Anunciando el amor De Dios Con sinceridad En el corazón Diciéndole que van a rezar Con su familia Con sus hijos Pidiéndole perdón En nombre de sus hijos Que no siguen Que no siguen Una actitud De que debe Ofender la ley Amando Pidiéndole perdón Yo no sé Cuántos han pasado Y todos me han devuelto La licencia Yo le digo A la final Habrá que ir a la CPG O a la ATM A evangelizar Pero tú Anuncias La buena noticia A tu hombre Que está en el mundo En la calle Ya verán El último me dijo ¿Cómo hablamos? Y yo le digo ¿Qué quieres? Que sea fiel ¿A Dios? ¿O al dinero? Dice que eres hermanito No le digo Soy un pecador El Señor me ha llevado A la iglesia Me lo dice A evangelizar Como sea Como puedas Solo tu presencia En tu lugar Y las de ser A la espiritual Por eso está venida Que el Señor Quiere Como dice el campo Mira El Señor viene Vestido de majestad Y en su segunda venida Vendrá luminoso Con sus santos Con sus ángeles Te verá los cielos Y si está de pie Y si tú vives Te llevará contigo Te dará un cuerpo nuevo Un cuerpo luminoso Como el de él Viverás la vida eterna Esa vida Que muchos de nosotros Decimos la vida eterna ¿Qué será la vida eterna? No hermano Nosotros lo vivimos Con la esperanza De la resurrección Y la vida eterna Una vida Diferente En la vida eterna ¿En la vida eterna te vas a llevar Pedro, Carlos, Juan? Sí Pero con un cuerpo diferente Con un espíritu diferente Porque el Señor te ama El Señor quiere regalarte La felicidad que él tiene El gozo que él tiene El Señor Existe por el amor Existe Para llevarte a vivir con él Pero no te puede llevar todavía Hasta el momento Que él te da conveniente Cuando tú estés visto No seas necio Como esa lectura Que salió Atrevidos Arrogantes Y no les veo más Porque esa fue una palabra de Dios Para la convivencia Que hubo en la tradición Y el propio Pino dijo Terrible es la palabra ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que tú escuches la palabra Y te preguntes eso ¿Qué me quiere decir el Señor? A mí Pero a mí No a mi esposa A mis hijos A mí Que vayas a la comunidad A escuchar la palabra de Dios Que te dejes batir por la palabra Que dispongas tu cuerpo Que no pierdas el tiempo En la comunidad Molestando al uno o al otro Escuches Por eso El que escucha Que te dejes Buscar por la palabra ¿Cuántos hermanos Pasan por la comunidad Y no pasa nada? No pasa nada Ni te dejes tiempo Con el celular Ni te dejes tiempo Con echándole el hermano Y no se han enterado Que se está pasando En su vida No pierdas este tiempo No pierdas el malo El demonio está afuera Queriendo te quitar La vida eterna ¿Uno está venido El aliento es importante? Vamos a rezar Por este tiempo Están invitados a rezar A venir a los labores A hacer la razón silenciosa Esta semana será Desde las 5.45 Se rezarán los labores Porque en casa Se rezará A las 3 de la mañana El oficio de la iglesia Todo es la libertad Todo Aquí no es obligación Nada en la iglesia Es de la libertad Que tú puedas En este ambiente Quedarte un corazón Agradecido al Señor Contento Decirte Porque eres Señor ¿Qué es fuera de mí Si no estoy en la iglesia? Estuve en mi vida Es mi vida Cada vez que me quiero salir En todo pasito en la iglesia Encuentro muerte ¿Qué sería en mi vida? Señor Y tú me consuelas Tú me amas Tú me ayudas Tú me dejas una palabra Tú me dejas la alegría Que no encuentro en el mundo Y si tú no encuentras La alegría del Señor Probablemente te has separado De Dios Probablemente has dicho Señor Tú no eres amor Yo me tengo que buscar la vida Yo tengo que resolver Un problema en mi casa Yo tengo que resolver Un problema con mi esposa Con mi esposa Y entonces Te has hecho Dios En tu vida Y haces lo que te da la gana Y haces lo que te da la gana No vas a la comunidad No quieres preparar Haces el camino Un mamotreto Y el Señor Te quiere ayudar En este tiempo Que vivas la verdad ¿Y cuál es la verdad? Hacer la voluntad del Dios ¿Y quién hizo la voluntad de Dios? Jesús Que entres en este tiempo Así Viviendo de esta forma Sintiéndote En tu comunidad En tu casa En tu trabajo El último Y el peor de todos El último Y el peor de todos ¿Me escuchas hermano? No buscando la justicia Sino ajustando A la realidad Que eso te pone En la que tú vivas Porque tus sufrimientos Son sagrados No los toques No te quieras salir No me tengo un problema En casa Si mi mujer se fue Que tal no voy Vaya que es que pasa Como siempre Aquí hay unos anuncios Tengo problemas Además que no me ayudan Hay unos anuncios Que Kiko no ha transmitido Y que evidentemente No me pongo No me voy a pedir Los 60 años De la aparición De la Virgen María A Kiko Gracias La Virgen María Se le aparece a Kiko En su habitación En Madrid En un momento En que él se encontraba En una crisis De fe Él había terminado De comer Y sintió Dos deseos Grandes De rezar Entonces Mientras estaba rezando Kiko Se le aparece La Virgen Y la Virgen Le dice O el niño Se le aparece En la parte De su espalda Le dice Hacer Comunidades Cristianas Como La Santa Familia De Nazaret Que viva En unidad Sencillez Y alabanza Y al cabo De 60 años Se han Creado Más de 20.000 Unidades Entonces Kiko Ha visto Conveniente Este tiempo Precioso Sería Tuvo 8 Mujeres Celebrar Que la Comunidad Celebre Una Virgen Ya Gonzalo Nos dirá Una Virgen Una Virgen El día Del Inmaculado Concepción Vigilia Del Inmaculado Concepción Y luego Que haya Una cena Tomada Que la Comunidad Esa es lo mismo Que la Alegría Porque Si tú no te das cuenta La Madre de Dios Está en la Comunidad Siempre En toda celebración Está la Madre de Dios Ya les hablaré Más adelante La experiencia Del Padre Mario La Madre de Dios Es una ayuda Para los hermanos De la Comunidad Para la Comunidad Es una gracia Que el Señor Le ha revelado En el corazón De Kiko Y pueda Él En sus limitaciones En sus debilidades En su sufrimiento Con un carnet Del Padre Mario Haber vivido Esta experiencia De la cual Tú y yo Estamos disfrutando Entonces Hoy El mundo Ha cambiado El mundo Tiende A que las parejas Ya no se casen Sus quejas Hablan de ellos Ya los matrimonios Están disminuyendo Las uniones libres Están aumentando Y el otro Se ocurre En un gran mujer Y luego se separan Y luego se vuelven Como otros Hombres y mujeres Que también se separan Y ha llegado Ese equipo A ver en Europa Que ya nadie Quiere casarse Todos tienen El bien solo Pero en las comunidades Que el Señor Asusitaba No sucede eso Hay comunidades De hermanos Que tienen más de 80 90 años Y viven juntos Viven en la armonía Disfruta La vejez La enfermedad La muerte La muerte hermano Hemos vivido Una experiencia maravillosa En la parroquia San Antonio En la parroquia En la parroquia En el Padre Julián Monsumás Y vino La enfermedad Y vino Y eso era una fiesta Es que es una fiesta Es que es una fiesta El paso de la muerte A la vida Una alegría Y decía Decía Sara Nos mandaba Unas palabras Que decía Amo fiel Perdón Cierro fiel Haz tu primo Pásale A disfrutar El gozo del Señor A esos años Que estamos llamando Tuyores A ser fieles A la iglesia A ser fieles Al Señor A ser fieles Todo puede hacer En tu vida Pero Esa sufrimiento Que el Señor Que nos ha preparado Desde años En las plantas Son parte Sagrada De tu vida Y es el viaje Para que el Señor Te lleve a la vida eterna No te lo quieras quitar De encima No huyas de la vida Entonces Kiko Ha dicho Bien Son 60 años La persona de la vida Hay que dar gracias Entonces Esta va a ser Una celebración Eucarística De acción Y de gracias A la vida Por haber Dado a Kiko En el cuacoto Del corazón De Kiko Este Esta necesidad De crear Comunidades Que está salvando Al mundo Hermano Que está salvando Al mundo Hay otro Anuncio En junio Del próximo año Va a haber Una celebración Para los jóvenes Y los que no son Tan jóvenes Acuenta En junio En junio Del próximo año De 15 Tiempo Y los catequistas De la nación Han visto conveniente Que hayan Tres días De evangelización Tres días Los jóvenes Van a estar Tres días Evangelizando Antes de llegar A la zona de cuentas Pero Pero como va a ser Van a estar Van a ir Sin Sin ninguna ayuda Sin celular Sin dinero Y al final Del día Se van a estar Uniendo A cenar Pero no van a ir Como tres Sánchez Cinco No sé Lo que le llaman Que no es Del culo Nada Van a ir Pedaditos De dos en dos Evangelizando Hasta llegar A su recuerdo Y cada día Al final Se naran Y en el encuentro Hablar De las experiencias Que el Señor Les ha regalado Como una ayuda A los jóvenes Como una respuesta A los jóvenes De que existe Dios Porque el mundo Le dice a los jóvenes No existe Dios Si a los mayores No dicen lo mismo Que no existe Dios ¿Dónde está tu Dios? Bueno Los jóvenes De esta experiencia Como una ayuda Que ha visto La iglesia Y con Los catequistas Del país Que han recibido Una palabra En uncio apostólico Que les ha dicho Vendrá el florecimiento El próximo año Será el florecimiento Del camino Del Ecuador Ha dado Una profecía Y los catequistas De la nación Se han creído Esta palabra Que vendrá El florecimiento Del camino Hermanos Tenemos atento A ayudar A ayudar A los jóvenes Ayudar A los jóvenes Otra cosa Que es algo nuevo También Que ya Ya nos avisarán Los catequistas Habrá El explote De la palabra Para los jóvenes Se va a instituir Una sola vez al mes En una parroquia En un lugar determinado Jóvenes de varias Parroquias Con un solo equipo Catequistas Se van a reunir A escutar Los domingos La palabra Van a escutar Luego de escutar La palabra Se van Van a Van a Al santísimo Sacramento A rezar Y luego Los acogerán Con un árabe generoso Preparado Por dos comunidades Esto es algo Importante Esto es algo Maravilloso Que se dé Una vez al mes ¿Por qué? Porque los jóvenes Es el material Que tiene el mundo Para engañar al mundo A través de la fotografía A través del internet A través de los celulares Para que los jóvenes En la iglesia Tengan una respuesta A la vida A el sufrimiento Y tengan la palabra De Dios En el corazón Y en la piel Para los hermanos Que Tienen contacto Con otras comunidades En el mundo Y de pronto Se pueden sorprender Y eso Ya depende De los catequistas De cada nación En ciertos países Hay catequesis En las casas ¿Qué significa esto? Que en una casa Se reúnen nueve personas Y reciben las catequesis Inicio De un equipo catequino En otra casa Se reúnen diez personas Y reciben las quince catequesis Inicio Con otro catequino Por las condiciones propias De ese país De esa ciudad Hay que hacerlo En la casa Al final Todos esos hermanos Van a una sola convivencia Que reciben A la convivencia de inicio Y se escogen Un grupo catequista Que sea catequista De todas esas comunidades Que se ponen Eso existe Eso hay en otras partes Y hay Por los motivos propios De ese país De las circunstancias Que viven en ese país Le decimos esto porque A un hermano decir Pero yo no sé No es el camino Sí, sí Lo que dijo Cristo Es una sola cosa Que tendrán que escuchar Las quince catequesis En cada casa Que no pueden cambiar Algo importante Que se llama La revelación de Dios Eso es algo Eso es una palabra De tipo Para las comunidades De estos países En donde están dando Las catequesis En las casas En las catequesis 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 Señor, te doy la gracia por este encuentro. Concédenos quererte por encima de todas las cosas. Entonces, dame este espíritu, te lo pedimos Señor. Si alguno tiene el deseo de pedir que lo haga con fe, nosotros lo acompañamos. Señor, te doy la gracia. 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 Amén. Amén. Amén.